Yo creo que el gobierno ha perdido una magnífica oportunidad, que fue cuando se sentó a negociar con las cadenas de supermercados y con las empresas fabricantes proveedoras a las cadenas de supermercados de los productos, la novena etapa de Precios Cuidados, que comenzó el 7 de enero de este año y que ahora va a ser por cuatro meses y que va a tener vigencia hasta el 6 de mayo. Esa era la oportunidad para señalarles y obligarlos a retrotraer los precios que existían en los últimos días de noviembre del año pasado. Eso no se hizo, incluso se autorizaron aumentos en los 317 artículos de Precios Cuidados, aumentos promedios del 5%. Por ejemplo, el azúcar se autorizó un aumento del 7%, el café molido del 8%, los fideos secos del 9%. Y además, no se incluyeron los productos de mayor consumo. La carne vacuna no está en Precios Cuidados, el pollo no está en Precios Cuidados, las frutas, las verduras, las hortalizas, la leche descremada, el pan, las legumbres. De modo tal que los 317 artículos de Precios Cuidados no contienen a los artículos de mayor consumo por la población. De primera necesidad. De primera necesidad. La carne vacuna, el pollo y el pan, las frutas y las verduras son los productos fundamentales de la dieta cotidiana. Deberían haber estado forzosamente en el listado de Precios Cuidados, sin embargo, quedaron excluidos en esta novena etapa. Y acá es cuando tiene que intervenir el Estado, porque en una sociedad democrática, bien organizada, tiene que haber un equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad.